Oh DJ Kevin Man Juan Carlos Almeida Jason Mides soy yo Triste y so DJ Kevin Man Juan Carlos Almeida Jason Mides soy yo Triste y solo Me atormentan la noche fría Con el corazón hecho pedazos Me pusiste un reemplazo Y yo ni sabía Y eso era lo que me dolía Porque tú Fallaste Cuando me rayaste Tú crees que ganaste Borracha no me llames Y empiezas a recordarme Cuando me rayaste Tú crees que ganaste Borracha no me llames Y empiezas a recordarme Tanto que yo a ti te amé Te pasaste en la tapita Y ves Tremendo rayón El que le hiciste a mi corazón Ay, ay, ay Tanto que yo a ti te amé Te pasaste en la tapita Y ves Tremendo rayón Tú crees que ganaste Tú crees que ganaste Tú crees que ganaste Borracha no me llames Y empiezas a recordarme Cuando me rayaste Tú crees que ganaste Tú crees que ganaste Y empiezas a recordarme Tremendo rayón Tú crees que ganaste Tú crees que ganaste Y empiezas a recordarme La tapita La tapita Pinto Edward Flow y Papá Empe Dj Jamo el que produce Oye Papá Empe le hizo la tapita y es zombie Yo va Tengo siguiendo mis pasos Dj Jamo el que soy yo Me pasó la tapita Eso a mi se me quita Que en la vez calladita con cara de sonsa Me pasó la tapita Eso a mi se me quita Que en la vez calladita con cara de sonsa El diablita El diablita Mala, mala, mala Rolando Freno Cristian Martínez Luchito Lobo Pinto Edward Flow Y Papá Empe Dj Jamo el que produce O sea que sea Es verdad, es verdad Tengo mis pasos Dj Jamo el que soy yo Es verdad, es verdad Te quedas tenso Ay, me pasó la tapita Que en la vez calladita con cara de sonsa Pero eres, madista Ay, me pasó la tapita Esa no se ve en la playa Que la ves calladita con cara de sonsa Pero eres marita Te gusta rayar Guadalajajibaya Tiene la vida de Angel Tiene la vida de Angel Tiene la vida de Angel Cristian Martínez Luchito Pinto Edward Flow Y Papa Empe DJ Jamel Olímpica la más pegada Olímpica la más pegada Que la ves calladita con cara de sonsa Pero eres marita Esa calladita Téngale miedo Que la ves calladita con cara de sonsa Pero eres marita Te gusta rayar Picada aquí pa allá Tiene carita de Agua Piano A los que vinimos Un juguete nuevo Un juguete nuevo Y las que no son locas Son pies Son pies Son pies Son pies Tiene un marido Que no se baña ¿Qué hay? No se baña Ha, 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 ha Mi mamá, no pido Haz un juguete nuevo ¿Qué te va? Policialin Todo vale como 500 o 700 barras 725 ¿Claro? Policialin y el ropa Vende, vende Chichacrema Un juguete nuevo Mi mamá, no pido A Mi mamá, no pido Vende Chichacrema Gracias.